Gracias amigos por continuar ustedes conectados a la señal del canal 81 en Conca. Les recuerdo que mi compañera Carla Angola está en la capital de la nación, Washington DC, porque en el día de mañana va a haber una sesión en el Senado de la República. Creo que el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, y el tema Venezuela va a estar presente y Carla va a estar allí en esa cobertura y nos va a dar información fresquecita de lo que allí ocurre. Bueno, les decíamos en el corte anterior que estábamos hablando con Andrés Velázquez que en este íbamos a tratar de establecer conexión con José Ignacio Guedes. José Ignacio Guedes también es del Partido de la Causa R, diputado, y además es miembro de la Comisión Reestructuradora de la Mesa de la Unidad. Hace varias semanas conversamos con José Ignacio y a la vuelta de la esquina estaba la reestructuración. Entonces, bueno, queremos un poco hacerle seguimiento a eso y nos complace mucho que José Ignacio nos haya recibido a través de la línea del Skype, que lo tenemos de inmediato en pantalla para todos ustedes, si son tan amables. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes por la llamada y bueno, siempre la orden. Bueno, mira, no sé si escuchabas la introducción que hacía. Entiendo que cuando se anunció la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática y que se cambiaba el G4 por el G9, porque ahora eran nueve partidos los que iban a tomar las decisiones y no solamente cuatro, tú estabas como miembro activo de esa Junta de Reestructuración. ¿Qué le puedes decir a la audiencia con relación a ese proceso? ¿Cómo va? Nos dijeron que iba a estar listo antes de carnavales. Ya pasó los carnavales, a todo el mundo se quitó la careta. ¿En qué estamos? Bueno, estuvo listo antes de carnavales. Efectivamente se relanzó la MUD específicamente el viernes antes del carnaval con un nuevo reglamento, una nueva estructura y un replanteamiento estratégico. Eso se anunció el país con todos los miembros del G9, con la única excepción de 20 Venezuela a quien se reservó la firma del reglamento, pero el resto estaban todos ahí avalando esos consensos que al final se generaron. La MUD tiene un nuevo reglamento muy importante que ahora actúe de forma mucho más institucional. Estoy teniendo problemas, José Ignacio, para escucharte. No sé si el problema es el audio de origen en tu computadora o en tu tablet de donde estés saliendo porque el audio ha ido disminuyendo. Me quedé en que la MUD tiene un nuevo reglamento y eso lo escuché bastante bajito, muy lejos. No sé si ahora podemos hacer una prueba a ver si nos escuchamos mejor. No, 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 no tenemos, no tengo absolutamente ninguna referencia de audio. No sé si él está hablando, pero si está hablando no lo estamos escuchando. A ver. Bueno, entonces vamos a tratar de reconectar a ver qué sucede con este tema ya. A ver, ¿tú me escuchas, José Ignacio? Hagamos una cosa, vamos a hacer un breve corte para tratar de resolver este problema porque ustedes merecen que esta conversación se escuche bien para nosotros y para ustedes. Ya venimos. Buenas noches.